Música Estamos acá apoyando a los jubilados en esta lucha que creemos tan necesaria y que es como también una falta de respeto a sus derechos y a su trabajo Así que en apoyo a ellos estamos acá luchando a través de la música, del arte Este gobierno que viene a quitarnos todos estos derechos tiene todos los medios hegemónicos en su poder La palabra es de ellos y no hay posibilidad de llegar a otra forma Me parece que está más que claro que lo que se está pretendiendo de parte del gobierno nacional es recortar las jubilaciones y poner en peligro la situación de todo el sistema jubilatorio Estamos hablando de jubilaciones que no han llegado a cubrir la canasta básica Lo básico para vivir de una persona adulta mayor no está cubierta en este momento por la jubilación que cobra Detrás de la reforma de la ley jubilatoria viene la reforma de la ley laboral que también expone a todos nosotros como trabajadores Así que me parece que no hay que esperar a que se apruebe No hay que esperar a que se pongan de acuerdo dentro de la Cámara La única forma de conseguir y preservar los derechos que tenemos es saliendo a la calle No se puede de un día para otro quitarle todos los derechos que otros gobiernos que nuestro gobierno dieron al pueblo argentino Hemos avanzado mucho en derechos, falta mucho Estas leyes de modificación del sistema jubilatorio modificación del tema laboral hacen que retrocedamos 50 años para atrás Es inconcebible, es lamentable Y es lamentable que diputados que lo han votado para defender la justicia social hoy día estén en una posición cómoda porque sus gobernadores lo piden Mi padre es jubilado porque mi hijo es menor y cobra la asignación universal por hijo y porque yo soy discapacitada, cobro una pensión por discapacidad Y no nos alcanzaba antes Así que imagínate lo que va a ser el año que viene Yo creo que acá tendríamos que estar todos Por nosotros y por nuestros hijos, los nietos Porque si no nos paramos firmes en este momento nos van a pasar por encima Mi abuela es jubilado, jubilado, jubilado Mi abuela es jubilada, jubilada, jubilada